Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial con motivo del Parlamento abierto que se lleva a cabo previo a la discusión de la reforma eléctrica en las cámaras. En esta ocasión en particular vamos a hacer un ejercicio espejo a lo que pasó en los foros inaugurales, que fue una revisión de antecedentes. Vamos a hablar sobre la reforma vigente, que es la del año 2013. Para ello le agradezco mucho la compañía en este espacio, en este foro, a la maestra Rosanetti Barrios. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. También al ingeniero Mario Morales Bielmas. Bienvenido, ingeniero. Gracias, muy amable. La maestra es licenciada en finanzas por la Universidad Tecnológica de México, maestra en finanzas por la UNAM y maestra en regulación económica de industrias de red por la Universidad de Barcelona. Es también parte del equipo a cargo del diseño y la implementación de la reforma constitucional en materia de energía del año 2013. El ingeniero es industrial eléctrico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, también maestro en liderazgo desarrollador por el Instituto de Ciencias y Educación Superior. Es además alguien que ha ocupado diversos cargos en la Comisión Federal de Electricidad y actualmente el director general de la CFE de Intermediación de Contratos Legados. Muchas gracias nuevamente a ambos. Muchas gracias. Ingeniero, ha dicho usted que previo a esta fecha clave, que es el 2013, hay otras dos en las que tenemos que poner atención, que son el 2000 y, digamos, los años alrededor del Tratado de Libre de Comercio, el 92 y el 94. Para no irnos a toda la historia de la CFE, hablemos de estas fechas, de estos antecedentes. Claro, con mucho gusto. Bueno, en 1992, en diciembre, precisamente, el 17 de diciembre se firma el Tratado de Libre de Comercio. Circunstancialmente, días después, en este mes de diciembre del 92, se modifica la ley de la industria eléctrica. Hay una serie de discusiones al respecto, porque la Constitución era muy evidente que lo que era la generación, transmisión, conducción, distribución y abastecimiento, era del Estado, como parte de la responsabilidad del Estado, para el suministro público. Y se crean cinco nuevos esquemas para la generación de energía eléctrica privada. Así se establece como privada. Y estos esquemas son el autoabasto, lo que es el productor independiente de energía, la importación, la exportación y el pequeño productor. Sin embargo, esta firma del tratado era con la finalidad de iniciar la operación el 1 de enero del 94. Transcurren los años. No había forma de tener interés por parte de los privados para ingresar en México bajo estas circunstancias, porque la energía eléctrica en México era barata. Entonces, hubo que incrementar sistemáticamente la energía eléctrica en las tarifas correspondientes. Y fue hasta el año 99 cuando empieza a ser atractivo. Y la primer central de productora independiente y la primer central de autoabastecedor casualmente inicia en el año 2000. Entonces, esto quiere decir que CFE fue responsable de suministrar la energía eléctrica al 100% hasta el año 99. Posteriormente continúa el tiempo y poco antes del año 2013, ya con un 99% de electrificación y de penetración del suministro de la energía eléctrica hacia los mexicanos por parte de la CFE, ya solo era responsable del 63%. Cuando se diseña la reforma energética del 2013. En esta reforma energética, obviamente, se implementan varios aspectos que son muy importantes, pero el más fundamental es la supuesta creación de un mercado eléctrico mayorista. Si tenemos la referencia, estas iniciativas que son impulsadas, de hecho, por Inglaterra en su momento, de impulsar la participación de la iniciativa privada en todos los sectores donde el Estado estaba desarrollando, en Europa, en Estados Unidos, y México no fue la excepción y Latinoamérica igual. Este impulso para que la participación de la iniciativa privada pues fue una importante penetración que nace en los noventas. Con una teoría que es discutible, unas a favor, otras en contra, pero al final de cuentas es una teoría que es la teoría marginalista, donde se supone que si tú estás compitiendo con los costos variables, vas a propiciar la competencia y optimizar que estos costos sean los mejores y al integrar el costo total, pues ofrezcas un mejor costo. Hay detractores, si insisto, y hay quienes están a favor. Sin embargo, esta característica es la que se integra al mercado eléctrico mayorista. Si nos ubicamos en la ley de la industria eléctrica, que se publica el 11 de agosto del 2014, en su artículo cuarto nos vamos a encontrar que hay dos elementos importantes, competencia y costos de producción. En estos dos elementos, pues obviamente queda muy bien claro, puesto que todo lo que estaba alrededor de la iniciativa y de la aprobación de la reforma constitucional y de toda la reglamentación y legislación, pues estaba alrededor de la competencia. El mercado eléctrico mayorista tiene que hacer un cambio importante en su implementación y se tarda alrededor de tres años, dos años y medio. Sin embargo, a finales del 2016, el Secretario de Energía emite unos términos, una especie de acuerdo, donde establece que los costos de producción, que cualquiera entendería que son los costos para producir un bien o un servicio, estos costos de producción solo serán los costos variables. Y efectivamente, de esa manera nace este proceso de competencia en donde se buscaría que este mercado, al hacer sus ofertas con solo costos variables, pudiera ofertar condiciones óptimas para los usuarios finales. Sin embargo, a la hora de llevar a cabo su proceso y de su implementación, pues nos encontramos con una situación muy particular. A partir del año 2010, aproximadamente, un poco antes o un poco después, empieza el impulso de las energías renovables intermitentes a nivel mundial. Unos países más ágiles que otros, pero al final de cuentas hay un impulso importante al respecto. En el caso de México, cuando inicia esta intención de privatizar o de hacer una reforma energética, por llamarla como ocurrió, lo intenta el gobierno de Cedillo, o sea, en los noventas. Y obviamente no se aprueba. Lo intenta del gobierno de Fox, tampoco se aprueba. Y lo intenta también el gobierno de Calderón. Y más se orienta hacia la parte de hidrocarburos, pero tampoco se aprueba. Y es hasta el 2013 que el gobierno de Peña Nieto logra esta aprobación. Pero los primeros acciones fueron en los noventas. Entonces, aquí hay una circunstancia muy especial, muy particular. Estos mercados diseñados en todo el mundo son mercados diseñados para una competencia de energías convencionales, por lo general. Y si lo ubicamos en ese contexto, es muy posible que se obtengan los resultados que se pretendían. Pero a la hora de involucrar las energías renovables en un esquema que nace en los noventas y el impulso de las energías renovables después del 2010, pues empieza a tener un comportamiento totalmente diferente. Si me permite, ingeniero, antes de entrar de lleno a estos temas, porque creo que ha puesto varios asuntos sobre la mesa que seguramente la maestra también querrá replicar o ahondar. ¿Por qué, digo yo, siendo ciudadanía y pensando como ciudadanía, ¿por qué si el Tratado de Libre Comercio a principios de los noventas ya permitía la participación privada, se tuvo que hacer una reforma en 2013? Es decir, ¿qué pasó, digamos, con esta implementación? Nos dice el ingeniero, en el 2000 todavía el 100% del mercado estaba en manos de la CFE, para el 2013 era el 63%, es decir, ya había una participación privada. Sí. Y entonces, ¿por qué se hace esta reforma? ¿Cuál era el cambio, digamos, que traería el 2013 contra todo esto anterior que ya nos lo escribe? Mira, Luisa, efectivamente, este es un tema en el que hay tantos términos que el ciudadano común, de manera natural, se confunde. Por esa razón, yo traigo unas láminas a las que titulé, ¿de qué estamos hablando? En la primera de mis láminas, planteo lo que me parece cualquier modelo eléctrico debe buscar. Y ahorita vemos cómo vamos, digamos, y efectivamente, ¿por qué? Pues respondiendo a tu pregunta, ¿por qué tuvimos que hacer una reforma en 2013? Los objetivos de cualquier modelo eléctrico tienen que ser el primero, que todos los mexicanos tengamos acceso a electricidad y que esta nos cueste lo menos posible. El segundo elemento tiene que ser hoy, en el siglo XXI, donde el cambio climático es el riesgo número uno, de acuerdo al Foro Económico Mundial, las consecuencias del cambio climático, es la matriz eléctrica que tengamos, la que sea, pues, definitivamente tiene que operar con menos emisiones, con menos emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y la tercera condición de este modelo es que nuestra electricidad tenga buena calidad, es decir, que no tengamos apagones, que no haya interrupciones en nuestro servicio, y por supuesto que la CFE no tenga ningún tipo de pérdida de energía, porque todo eso es dinero que se pierde, digamos. También traigo una lámina que se llama antes del 2013, justamente, ¿dónde estábamos antes del 2013 y qué pasó? Yo ejemplifico ahí como antes del 2013, pongo una canastita donde traté de poner electrones, y planteo que antes del 2013 la CFE era una CFE, una sola, y esa canasta, digamos, CFE, tenía en la parte de generación estas plantas que producen los electrones, tenía dos tipos de plantas, unos electrones eran producidos por sus propias plantas, y otros electrones por las plantas de los productores independientes de energía a los que se refería el ingeniero. Son plantas privadas que se desarrollaron a través de concursos para venderle su energía a la CFE. ¿Por qué? Porque el Estado empezó a tener problemas para construir plantas a cargo de CFE, porque las plantas, digamos, que ya estaba operando la CFE, empezaron a pasar los años y empezó a ser costosa esa energía. Entonces, se encontró esa forma que, como bien dijo el ingeniero, no se inventó en México, se inventa, lo adapta, de hecho, inicia todo este cambio de regulación en Inglaterra, como lo mencionó, pero bueno, entonces, se hicieron esos concursos y se crearon estas plantas. Por lo tanto, en esa canasta, imagínense, se juntan todos estos electrones, y luego esa CFE, esa CFE solita, nos vendía a todos la electricidad. Punto. Nosotros no sabíamos nada, no había ninguna separación. De manera paralela, se crea otro régimen, otro esquema, en el cual se desarrollaron plantas privadas que le venden su energía a socios, y eso es lo que se llama sociedad de autoabastecimiento. Entonces, tenemos dos esquemas antes de 2013. La CFE vendiéndonos a todos, digamos, a través de esta combinación de plantas propias y plantas de privados, y estas otras plantas independientes de privados que crean sus sociedades y, digamos, corren en un mundo paralelo. Eso fue antes del 2013. En mi lámina, donde trato de explicar el modelo de competencia, vemos qué hicimos entonces en 2013, en qué consistió el cambio. Lo primero fue separar a la CFE, separarla en actividades. ¿Qué actividades? Aquellas que son, consisten en producir electrones, eso es generación. Después, en la división que está dedicada de manera exclusiva a mover, son las carreteras de los electrones, la transmisión. Ojo, esto es un monopolio que el Estado le reservó a la CFE. La tercera división son las líneas que están aquí, en la Ciudad de México y en las zonas urbanas, la distribución. Y al final, se creó una nueva CFE, digamos, sería la cuarta división importante, que me interesa mucho explicar, qué es el suministro básico. Bueno, suministro, que se divide en dos, básico y calificado. ¿Qué es esto del suministro? Ah, bueno, pues esta CFE es la que se encarga de comprar energía, pagar todos los servicios que necesita pagar para que llegue a nuestra casa. Esta CFE no produce la electricidad, la compra. y se crea un árbitro independiente de la CFE, que antes de 2013 era parte de la CFE, que es el SENACE. Y antes de 2013, quien le regulaba las tarifas a la CFE era Hacienda. Con la reforma se determina que sea un, como ocurre en, digamos, en la mayor parte de los países, hay un regulador independiente, que es el que se encarga de vigilar, digamos, que todo opere en beneficio del usuario, de establecer las tarifas. Esta es la primera parte de la reforma de 2013. Separar. Vamos a hacer, cada quien tiene un rol diferente. En mi lámina venta de energía, ahora voy a tratar de explicar qué es eso, cómo se lleva a cabo bajo la reforma de 2013, la venta de energía. Ya expliqué que se creó la subsidiaria suministro básico y pongo mi canastita otra vez. Resulta, entonces, que ahora la CFE suministro básico sale a comprar la energía. ¿Y a quién le compra suministro básico? A la parte de CFE que ahora se dedica a generar los electrones, es decir, a plantas propias de CFE, le sigue comprando a estos productores independientes, a plantas privadas, le sigue comprando y se agrega un tercer elemento ahora. Compra energía que la ley le obliga a concursar para que tengamos el menor precio. En ese momento se hicieron las famosas subastas. Se subasta para que la CFE suministro básico, ojo, hay varias CFEs, yo estoy hablando de la del suministro, la que compra la energía y la vende. Si me permite, maestra, antes de seguir justo con ya la implementación de la reforma de 2013, vamos a una pausa, ya tenemos, digamos, las dos perspectivas de los antecedentes, habrá que preguntarnos si había costos competitivos, por qué entonces entró esta industria privada, y si esta industria privada entró en competencias, digamos, justas, porque es una de las denuncias de la CFE, que más bien hubo ventajas. Si les parece, regresamos con esto después de la pausa. Con mucho gusto. Gracias nuevamente por su sintonía en este programa especial. Les recuerdo que estamos revisando los parlamentos abiertos que se llevan a cabo previo a la discusión de la reforma eléctrica, es decir, estos foros con personas expertas en los que las diputadas y los diputados podrán escuchar todas las posturas y con base en eso hacer una propuesta de dictamen para finalmente tener una reforma. Ya escuchábamos los planteamientos generales, digamos, los antecedentes que considera el sector privado y los antecedentes que se consideran desde el público. Les preguntaría algunas cosas puntuales de todo lo que nos han expuesto hasta este momento. Nos decía, ingeniero, usted había precios muy competitivos, ni siquiera el eléctrico era un negocio atractivo, digamos, para la industria privada en México. ¿Qué pasó que dejó de haber precios competitivos? ¿Fue la CFE que dejó de invertir? ¿Efectivamente el modelo se agotó, como se dijo en el Parlamento Abierto? ¿O qué pasó? Fueron varios aspectos. Uno, pues, la decisión del gobierno de ir incrementando las tarifas. La segunda decisión que está en el Tratado Libre de Comercio, apertura del sector eléctrico. Todos los sectores eléctricos en el mundo son muy atractivos para hacer dinero, para hacer ganancias, que eso es lo que busca la empresa. Entonces, en este caso, se le restringe a la CFE en su operación y en su mantenimiento, reduciendo sus presupuestos y reduciendo sus presupuestos de inversión. Casualmente, se inicia este proceso de productores independientes lanzando licitaciones mundiales, de alguna manera, con la intención de identificar un generador donde la planeación de la CFE había perfectamente clarificado que era el lugar idóneo para poderlo ubicar. se ubica esta central de generación con la carta o con el contrato que significaba tener de CFE en la mano esa empresa, cualquier operador, cualquier financiero, cualquier banco le ofrecía el crédito, el financiamiento. Mismo que lo podía haber hecho la CFE, supuestamente no había recursos, pero la CFE ha sido tan fuerte, a pesar de todo esto que ha sucedido, hoy seguimos siendo una palanca de financiamiento importante. En aquel entonces logramos más. Entonces, lo que se hizo es contratar financiamientos caros en dólares en estos pies. Los productores independientes son contratos leoninos, porque los revisamos a nivel de detalle, donde se pasa, donde se paga casi cuatro veces la central y después de 25 años te quedas sin ella. Esta central es como una casa, tú compras una casa, es un bien, la vas pagando mensualmente, pagas tres, cuatro veces y al final te quedas sin tu casa. Bueno, es algo parecido. Pero no solo eso, son créditos muy caros, de un promedio al 12% en dólares, es algo totalmente inusual, y además el propio monto de poderlo hacer. Pero lo más crítico es que estos financiamientos que la CFE apalancaba, los pudo haber hecho la CFE. El compromiso era aperturar el negocio para los privados, en este caso para los países que se estaban integrando a diferentes tratados. entonces fue una decisión del gobierno dar este negocio y aperturarlo de esta manera, pero no lo podían hacer hacia el público porque la constitución era muy clara. Entonces diseñaron este esquema en la ley de que fueran solo privados, los esquemas que se generaran y generan este, en particular el productor independiente, pero nada más le podía vender a la CFE. Ahora, es un modelo similar al que se implementó por ejemplo en España, pero en España duró muy poquito, si no mal entiendo. Duró muy poco tiempo ese modelo, de hecho, Endesa es la empresa hoy en España que era del Estado y se vendió por parte del Estado a los privados. Hoy los españoles dicen, bueno, Endesa era de los españoles y Verdrola nace en España, Naturgy nace en España. Estas empresas están en México y estas empresas de alguna manera dicen, ¿por qué estas empresas que son españolas nos traen con estos precios terribles? Los precios están desproporcionados en España, han tenido incrementos de hasta el 300%. Sí. Los españoles no alcanzan a pagar sus facturas, están preocupadísimos porque los inviernos son atípicos en este momento y no alcanzan a pagar. Son varios factores, uno de ellos es esta pirámide marginalista, la que he comentado en un principio, que afecta de manera importante porque el sector energético de energías renovables y tramitentes tiene un impacto muy importante en este sentido. Entonces, sí es conveniente tener muy en claro por qué nace esta participación de los privados. Por el compromiso del gobierno de aperturar de alguna manera la que fuera el negocio del mercado eléctrico para que hubiera ganancias por parte de los privados. El problema es que son extranjeros y vuelvo al tema de Iberdrola. Dicen los españoles, ¿por qué Iberdrola no nos entiende? Pues porque los dueños de estos negocios son fondos de inversión. Los fondos de inversión son dueños del mundo ya prácticamente y son dueños de todas estas empresas y son los que están decidiendo hacia dónde va el mundo. Entonces, no les interesan los españoles. Les interesa exprimir a los españoles para obtener ganancias cada vez mayores y eso es lo más importante. Déjeme, antes de avanzar más en las consecuencias actuales de estos modelos, maestra, ¿está usted de acuerdo? Nos dice el ingeniero. Básicamente, el Tratado de Libre Comercio obligó al gobierno mexicano a solito ir desarticulando la CFE para dar cabida a los privados. Usted habló de dos cosas importantes, la distribución, que llegara la electricidad segura a toda la nación a precios competitivos. ¿Estaba pasando esto? ¿Está usted de acuerdo antes de la reforma? A ver, el ingeniero dijo bien, hubo que subir tarifas. Pues sí, hay que entender cómo se determinan las tarifas. En electricidad, las tarifas están definidas fundamentalmente por cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta el servicio eléctrico? Cuando el servicio eléctrico empezó a subir, pues hubo que ajustar tarifas, no había más remedio. O sea, es dolorosísimo para un gobierno subir tarifas, pero hubo que hacerlo. ¿Pero por este Tratado de Libre Comercio? No, porque la energía costaba cada día más cara. El tratado representó un reto para México. El tratado implicaba, entre otras, vamos, implicaba empujar para exportar. Y cada vez que una economía crece consume más energía. Sí o sí. También por eso el calentamiento global. Pero si México tenía frente a sí, el reto de subirse al tratado y acelerar una serie de sectores como de hecho ocurrió, hubo que consumir más energía y desafortunadamente el Estado no pudo hacerlo. Entonces, se buscó esta opción que, como dice el ingeniero, consistió en hacer concursos. La CFE le dijo quiero la planta aquí, la quiero de este tamaño, en fin, etcétera, etcétera. Yo sí quisiera aclarar que hay dos formas de rentar, digamos, de rentar un carro o de rentar una casa y esto es, hay un arrendamiento puro y un arrendamiento financiero. En el arrendamiento puro, pues uno renta y un día se acaba el contrato y ya, pues hay que soltarlo. En el arrendamiento financiero, con el tiempo, tienes derecho a comprar el bien. Eso es cierto, cuestan distinto. Es muy diferente el costo de la renta si tienes el derecho a compra a si no lo tienes. Y México, el Estado mexicano, en su momento, decidió que era más conveniente el arrendamiento puro. Sin embargo, sin embargo, quiero insistir en, porque lo relevante es tener energía barata. Es decir, usted dice, ¿sacrificó tener, digamos, la planta después de este arrendamiento con tal de que hubiera energía durante ese periodo? Dos cosas. Si hubiera energía lo más barata posible, obligó a definir qué quiero. ¿Quiero al final ser propietario de la planta o no? una u otra tiene un costo distinto. Entiendo. Entonces, lo que se decidió es, no, no quiero. ¿Por qué? Porque la rento y luego vuelvo a rentar, digamos, esa era como la lógica en ese momento. ¿Y fue más barato? No se sabía dónde iba a evolucionar. Se pagan casi cuatro veces la central. Entonces, son decisiones bastante discutibles, es cierto. No esperen a que les dé la palabra, si quieren, con confianza. Sin embargo, con el solo hecho de pagar una central casi cuatro veces, pues mejor hubiéramos construido a uno. Y además, vuelvo a insistir, esa central se construyó con financiamiento de la banca. CFE pagó esa central casi cuatro veces. Lo pudo haber hecho CFE ese financiamiento porque ese financiamiento se otorgó con el respaldo de la fortaleza que significaba la CFE. ¿Y por qué? Digamos que quién en la CFE Decisiones de los altos niveles que en ese momento tenían que tomar decisiones en ese sentido. ¿Por qué necesitas un buen contrato? O sea, ¿quién te presta? Más o menos, digamos, entonces... Lo acabamos de hacer nosotros. Nosotros tenemos contratos en este momento. Claro, claro. Y estamos construyendo. Se le fijó a la CFE condiciones totalmente incompatibles, totalmente que le obligaban a ir reduciendo sus capacidades, a ir avejentándose de tal manera que no le permitieron irse modernizando, que eso es lo más importante en un sector. pero esa es la teoría del caos, ingeniero, que no tiene fundamento ni nada. O sea, esto es una narrativa que eran los malos contra los buenos. yo nada más quiero hablar de verdad de los hechos. Los hechos son, decía yo hace rato, tengo una canastita en mi modelo de competencia. CFE suministro tiene que comprar los electrones más baratos. ¿Y qué opciones tiene? Sus propias plantas, la de los contratos pies y las de la competir, concursar y comprar lo más barato. ¿Cuál era la idea? Que comprara cada vez más electrones baratos y sí verdes. Sí había una decisión de que fueran verdes y esto iba a provocar los objetivos que mencionaba. Iba a ir bajando poco a poco la electricidad y vamos a tener menos emisiones y finalmente íbamos a tener esta, digamos, una electricidad de calidad. Ahora bien, estas verdes que mencionabas, perdón, para que quede muy claro, ¿qué tipo de energía es? Renovables, renovables que fue fundamentalmente solar y eólica. ¿Y son 100% renovables o de cualquier forma ocuparon, digamos, a la CFE para funcionar en algunos momentos? Los productores independientes son convencionales. Ajá, esos son los productores. Las últimas, sí, estamos hablando de los productores independientes, tienen condiciones favorables y si hablamos del autobasto es una historia todavía de terror peor. Exacto, es distinta. Sí, es totalmente de terror. Pero es que entonces, ingeniero, perdóneme, entonces yo lo que quiero definir, insisto, estamos hablando, aquí hay dos temas, por eso traje mis láminas. Hay dos temas. Uno es, ¿cuánto cuesta la electricidad? ¿Cómo le hacemos para que la electricidad baje de precio? Ah, bueno, pues comprando energía más barata. Oye, es que resulta que en mi canasta tengo unos electrones de productores independientes y los contratos tienen A, B, C, problema. Perfecto. Pues a eso, todos los contratos del mundo se pueden renegociar todos. ¿Qué requiere? Voluntad. Una mesa de diálogo civilizado. Uno, ya ver, ven para acá, esto ya no puede ser por ABC. Déjame entender rapidísimo, la parte de más barata, porque ahí es donde también a veces detecto conflicto en los debates. Más barata, digamos, para la CFE, o sea, la CFE es qué privado me la está ofertando más barata. la que debería estar haciendo los concursos es esta CFE que yo mencionaba hace rato, que es la del suministro, la que vende. Esa quedó obligada a comprar energía. ¿De quién? De las plantas de CFE y de privados. Lo que decía el ingeniero. Es una triste mentira. Ay, perdóname, ingeniero, yo no miento. Lo voy a explicar por qué. El autoabastro, perdón, el suministrador básico solo puede comprar en subastas que están totalmente orientadas a privados en el mercado spot. O sea, usted dice el área de la CFE que sí podía competir con estos privados estaba en desventaja. Definitivamente, porque dice que le puede comprar a los generadores de CFE y no es así. Le compra a los que se le llaman contratos legados. Exacto. Y los contratos legados están a algunos generadores de CFE. No puede hacer lo que hacen los demás generadores que pueden venderle a cualquier suministrador. No, en este caso suministro básico solo puede comprar a contrato legado que fue una transición que diseñaron a propósito para no eran capaces de poder atender al país en las condiciones en que se estaba dando en esa transición y tenían que construir una forma. Fue un contrato legado. Pero en el caso de suministro básico no puede comprarle a sus propios generadores. Solo a los que están en el contrato legado. O a los que están en subastas de largo plazo. Las subastas de largo plazo la mayoría las tres que se llevan a cabo la mayoría son energías renovables efectivamente que integran el costo de la energía el costo de la capacidad y el costo de los CELS. Un esquema que ya no debería existir. Un esquema que se requirió en los años 2000 para impulsar las energías renovables. Hoy no. Hoy significa casi el 45% de utilidades adicionales a las utilidades de la central. Porque la central ya tiene sus propias utilidades a la hora de ser tomadora de precios y ahorita explico por qué. Entonces, estos CELS realmente lo que vienen a significar es ganancias extraordinarias para los... Es decir, este certificado de energía limpia incrementa en 45%. Eso es lo que significan en este momento. Entonces, ¿quién los paga? Los mexicanos. Exacto. Porque todo eso se va integrando al costo de la energía. Y quién es el que se beneficia? Los dueños de las centrales, los que más impulsan las centrales. ¿Cuál es el problema de estas tecnologías? Que son intermitentes. Mientras sigan siendo intermitentes estas tecnologías, alguien, cuando no hay sol... Intermitentes, exacto. Si no hay viento, no funciona. Si no hay sol... Alguien tiene que generar. Claro. Por ellos. Y si no hay sol, alguien tiene que generar por ellos. Esas centrales que generan tienen costos. No pagan el respaldo que se debería de integrar. No pagan los servicios conexos. El respaldo es, digamos, la CFE que entra cuando no hay sol o cuarentena. Exactamente. Correcto. Así es. La CFE o los generadores hasta privados. En el mundo ya hay problemas. Ya Inglaterra está expropiando y está nacionalizando varias de las industrias, varios de los suministradores. Inglaterra. Uno de los impulsores lo está teniendo que reconocer porque tiene que nacionalizar industria que había sido privada. Lo que Inglaterra hizo fue tomar la quiebra de un comercializador. Comercializador. Quebró por lo mismo. Quebró por lo mismo por los esquemas que se tienen actualmente diseñados. Ahora, bajar los precios. Bueno, pues le deberíamos de preguntar a los españoles. Le deberíamos de preguntarnos nosotros mismos. ¿Han bajado los precios? ¿Qué pasó? Que no bajaron los precios. No han bajado los precios. ¿Tenemos dos minutos? Sí, sé lo que es España y España tiene varios factores. Pero España también es un ejemplo de lo que le puede pasar a México. No, ingeniero. Independientemente del costo del gas, ya vimos una experiencia. Independientemente de la propiedad del electrón, ingeniero. Es la regla regulatoria y usted lo sabe muy bien. Antes de pasar a los ejemplos internacionales, al tema de energías limpias que me parece fundamental a los contratos y qué pasará con ellos y digamos las miras post-reforma 2013. En 30 segunditos les preguntaría ¿por qué no bajaron los precios entonces, digamos, con estos panoramas que nos ponen con diferentes perspectivas pero que nos dan el contexto? ¿Qué pasó con, digamos, el consumidor final? Yo les estaba explicando cómo se iban a sustituir. Como en esta canasta tenían que ir saliendo los electrones caros y ahí ir entrando electrones baratos. Ajá. Hay unos electrones de costo medio que son los de los productores independientes de energía. ¿Qué pasó? Empezaron las subastas. Hoy, dentro de la canasta, del 100% de la canasta, esas energías más o menos le representan al suministrador básico, a CFE, más o menos le representan 10, 12% de todos sus electrones. Ajá. Los productores independientes, los de costo medio, le representan más o menos el 40%. Entonces, ya estamos con el 52%. El otro 48% son los electrones de la CFE que son los más caros. Entonces, ahí vamos, pero se detuvo el proceso. Hoy la canasta tiene esa composición que tiene. Ok. Él, hacia, hay otro elemento que considerar muy importante que es el mercado eléctrico. digamos, hay un pedazo, lo decía hace rato el ingeniero y en mis láminas lo puse con un carrito del súper. Ajá. Hay un pedazo de la energía que CFE tiene que salir a comprar de repente, lo voy a poner así, para emergencias. en ese pedazo, en ese trozo que es hoy, la CFE dice que es como el 25% y debe ser, porque la verdad es que no hay forma de verificarlo. Eso es lo que sale a comprar al mercado y al que le toca el precio, este que decía el ingeniero que es caro. Entonces, ¿cómo se le hace para que baje el precio de electricidad? Con más electrones baratos en la canasta de contrato, porque el contrato se paga a precio de contrato. Solo cuando no alcanza o hay desbalance, hay que salir al mercado, al carrito del súper para con eso. Ahí, ahí en ese momento sí tengo que comprar algo al precio del día. Ok. Y eso es lo que está pasando en España. Déjeme cerrar con usted, ingeniero, este bloque, nada más si nos puede ayudar en 30 segunditos y me parece parte de la discusión esto. La CFE ha dicho en otros foros es que mi 48% es más caro porque subsidio, esa es la palabra que han usado, al otro 52%. ¿Cómo que subsidia? ¿Por qué es más caro lo de la CFE? Me gustaría que nos ubicáramos en la primera lámina que he traído, la participación de la CFE en la generación, creo que esa es parte y rápidamente podemos ver en esta lámina cómo en el 99 CFE tenía el 100%, insisto. En el 2013, poco antes de la reforma, solo el 63% era responsable de este mercado. en el 2017, el 54, 46%, que por cierto fue los datos que se presentaron al presidente, se le presentaron en diciembre del 2018. Sin embargo, continúa la tendencia en el año 2018, el 52% era la participación de CFE, en el 2019 el 45%, en el 2020 el 39% y terminamos con el 38% en el 2021. Este 38% es el que señala la reforma en su exposición de motivos. Podemos hacer una proyección perfectamente para el año 2024, término de esta administración, CFE tendría una participación del 29%. Y podemos irnos más allá. Hasta el 2029 tendríamos una participación del 16%. ¿Qué quiere decir la CFE ya desapareció? Y ayer se decía y se ha estado insistiendo mucho en los foros y en los diferentes medios. Es que queremos fortalecer a la CFE. ¿En dónde? Con estas tendencias, con esta regulación que se creó y que realmente es donde está toda absolutamente la estructura, donde desde el primer día que llegó esta administración se decidió hacer cambios a esa regulación, ajustes pequeños a la regulación para poder evitar esa tendencia tan dramática que se estaba teniendo. ¿Y qué sucedió? Amparos. Amparos. Se cambiaba una coma, amparos. Se cambiaba una palabra, amparos. Por todo eran amparos. Se quiso poner eso encima de la mesa como algo más importante que es la confiabilidad. No podemos poner por arriba de la confiabilidad nada. Entonces, hicimos una política de confiabilidad amparada. Bueno, después de un año y medio no pudimos evitar que continuara. Para que no nos siga en la audiencia de confiabilidades, justo que estas intermitencias que si no hay sol, que si no hay... O que si algún privado vaya, el país no se quede sin luz. Porque lo primero que se hizo es dar permisos de manera indiscriminada. Donde a mí se me ocurría que yo tengo solo en mi parcela, me junto con alguien y ahí pongo una central y ahí pongo la central. Y se autorizaba. Y además, como hay una cláusula que se establece que debe haber un libre acceso a la red, no indiscriminado, oye, aquí pasa una línea, ábremela y aquí me conecto. Algo totalmente irregular en ningún sistema eléctrico, las líneas de transmisión se aperturan porque genera puntos de fallas. Hemos tenido ya varios problemas en el país y a la hora que se dice provocó la energía, no, la energía es intermitente, eso es lo mejor que hay en el mundo. Tenemos que tener claro que la energía intermitente es una necesidad futura. Es lo único que vamos a tener en el futuro y tendremos que hacer una transición energética para ello. Y para ello, ¿sabes cuál es la condición natural del mundo que lo quisieran tener muchos otros países? El gas. El gas es el elemento menos contaminante, ¿sí? Pero para pasar de los combustibles líquidos a lo que es la transición energética que la tiene que hacer México, está obligado a hacerla y por eso la incluimos en la transición energética en la Constitución como un elemento fundamental para que sí haya un verdadero compromiso del Estado en la transición energética. ¿Y qué sería? Pasar a través del gas a esa transición energética. Si haces una adopción acelerada de energías intermitentes, vas a tener crisis en tu sistema como ya lo tienen otros países. Esa es una realidad indiscutible. Déjenme hacer aquí la pausa porque si no, no nos va a dar el siguiente bloque para todo lo que falta discutir. Regresamos con todos estos temas que se han quedado planteados sobre la mesa. Nos conviene la CFE, nos conviene efectivamente seguirla fortaleciendo, nos conviene que desaparezca al final, al usuario final, ¿qué le ofrece cualquiera de los dos modelos? Con esto regresamos. Gracias nuevamente por su sintonía. Estamos en el tercer y último bloque de esta mesa especial sobre el Parlamento abierto, sobre estas visiones de lo que podría ser una nueva reforma eléctrica. Nos decía el ingeniero, maestra, que la prospectiva o la proyección que estamos haciendo rumbo al cierre del sexenio y rumbo al cierre de la siguiente década es que la CFE prácticamente desaparezca. Es decir, si no hay una reforma y todo sigue igual, la CFE se acabaría. Esto es necesariamente malo si al final la gente en sus casas va a tener mejores condiciones. Entiendo que es un tema de modelos. Quien cree en el Estado, quien cree en lo privado. ¿Cuál es la oferta de los privados? ¿esto es necesariamente cierto? Y la respuesta es no. Claro que no es necesariamente cierto. ¿Por qué? Otra vez, CFE es muchas partes hoy. La que tiene... Bueno, la propuesta es que vuelvan a ser una. Claro. Bueno, de eso no hablamos, pero con gusto doy mi opinión. Por favor, porque es el último bloque. No quiero soltar esto primero. La CFE transmisión y la CFE distribución y la CFE suministro básico y la que controla el gas, ¿verdad? No tienen ningún riesgo, no tienen ningún problema. Distribución y transmisión tienen un monopolio. suministro controla el 85% de todo el mercado y, pues decía, lo decía el ingeniero, el gas es fundamental y CFE controla prácticamente todo el gas de México. Bueno, entonces CFE no va a desaparecer. ¿En dónde está la debilidad de la CFE? Y por eso era tan importante separarlo para identificar quién gana y quién pierde. CFE, generación. Efectivamente, en generación CFE es donde es más débil. ¿Qué implicaba la reforma? Concursar. Es cierto que la CFE al separarse en seis pequeñas o grandes unidades de generación entró en unos costos que no tenía. perfectamente se puede volver a reintegrar esta generación, la generación, no verticalmente, sino la generación, para tener mejores condiciones de competencia. Dos, los contratos se pueden negociar, decir, yo hace un momento es cuestión de no aventarle a la gente, no eran pequeñitos ajustes, fueron cambios brutales de las reglas, sino sentarse y platicar. No hablamos de la sociedad de autobestecimiento, está bien, ahí están y ahí tienen sus cosas y les dicen, bueno, eso es también, ¿qué se necesita hacer? Incentivos para migrarlos al esquema de competencia. Entonces, una cosa más, CFE tiene geotermia, tiene nuclear y por supuesto están las hidros que hoy bajo el clambio climático tienen una lógica de operación distinta, pero bueno. Entonces, CFE si quisiera competir, podría hacerlo. Es natural que es más sencillo no competir, eso sí, sin duda, los monopolios son atractivísimos y dicen por ahí que el problema del monopolio es que no todos podemos tener uno. Y yo quiero comentar algo más. La propiedad del electrón, ¿quién hace el electrón, una planta privada o una planta del Estado? No hace ninguna diferencia en realidad sobre los resultados del mercado. ¿De qué depende que un país, un ciudadano esté vigilado? Lo han dicho muchas veces, la rectoría del Estado. ¿Cómo se ejerce eso? Número uno, el control completo del sistema eléctrico nacional lo tiene el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el CENAS es del Estado mexicano, porque la CRE es el Estado mexicano, porque CFE que es el del monopolio es el Estado mexicano. Entonces, nunca va a pasar, nunca, que el Estado mexicano pierda el control del sistema eléctrico nacional. ¿Se necesita un regulador fuerte y patriota? Sí, claro que sí, para que nadie en México, en realidad en los mercados desarrollados, ningún generador puede salir y decir, yo no genero E, gracias, no, 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 señor, a ver, venga usted para acá, porque se le va a cancelar el permiso, sí, X, Y, Z. Entonces, lo que pasa en España es resultado de una regulación específica, quiero ser muy enfática, no hace falta cambiar la constitución para resolver la problemática. ¿Sabes cuál es la tristeza de España? Antes de ir a España. El Estado quisiera intervenir y no lo puede hacer porque me parece importante hablar de monopolios. Por eso es CFE, bueno, el Estado más que CFE quiere mantener esa rectoría a través de ese 54%, no quiere el monopolio completo. Es que según yo, en teoría pura y dura, digamos, no puede ser monopolio si es del Estado, pues, porque el Estado es de todas las personas. No, espérame. Es decir, espérame, espérame, entonces, ¿es correcto decirle monopolio a algo que más bien es gobierno? No, espérame. ¿Esto se modifica el 28? No, no, no. Es monopolio. Es monopolio, claro. Bueno, el Estado tiene la obligación de que nuestros derechos se cumplan. La verdad es que los privados no. Digamos que eso es parte de la filosofía de la discusión. Me encanta tu punto, déjame decirte. También vimos, además de España, el ejemplo de Texas, que Texas tiene una gran apertura y lo que pasa cuando no pueden estas empresas, digamos, surtir, es que no hay nadie que surta, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de los privados? En febrero de este año vivimos, del año pasado vivimos esa crisis. Es lo que quiero hablar. ¿Sabes qué pasó con los privados? Del Estado y de los privados y por qué tiene la CFE privada. Es que no hubo gas, ingeniero, no hubo suficiente. Había gas y había centrales que no quisieron funcionar. No entregó el gas a todo el mundo, ingeniero. Maestra, los autoabastos, porque tiene el respaldo de su ministro básico. Quitando el ejemplo, de eso quisiera hablar, ¿cuál es la responsabilidad y por qué es distinto de públicos y privados? Mira, el regulador de esto es el SENACE y es el que te debe de obligar y te debe de regular en qué generas, qué no generas y cuándo lo haces y cuándo no lo haces y en qué condiciones. Sin embargo, si tú argumentas que no tienes gas, si tú tienes un problema en la central y lo argumentas y no puedes generar, pues no generas. Y fue lo que pasó. Pero casualmente tenemos perfectamente bien determinadas todas las centrales de CFE, bueno, muchas de las centrales de CFE operaron con gas. Todas las centrales de privados, ninguna. Los autoabastos, ninguno de los que tenían que tener operaciones con gas. No tenían problema, sus clientes estaban respaldados por su ministro básico que fue y compró la energía muy cara y la vendió a la tarifa regulada. Entonces, ese es lo que debemos esperar del privado cuando es totalmente el controlador de un mercado y lo estamos viendo en España. Se ponen de acuerdo los pocos dueños porque cuando tú aperturas un mercado y hay, no sé, cientos de dueños, unos muy grandes y unos muy pequeños, poco a poco se van apropiando los grandes, de los pequeños hasta que quedan tres, cuatro jugadores y regulan por completo y su interés es magnificar sus ganancias, siempre. Y ahí me gustaría referirme a la lámina número cuatro que está en mi presentación donde vemos cómo es el despacho variable, cómo es este famoso despacho, si ustedes se fijan en la parte izquierda están las que son no despachables, las no despachables son las centrales como aquellas que no se pueden detener, la geotermia, lo que es la central nuclear y las minihidroeléctricas. Y luego vienen que es en la prioridad del despacho los autobastos, los protegieron, el 12% de la generación diaria. ¿Qué es lo que el presidente plantea cambiar de orden? Bueno, van a cambiar todas las cosas con esta reforma. Hoy en día se les da una prioridad al 12% todas las días, a cualquier hora del día, en el 12% la generación lo tienen esos señores que tienen un negocio independiente, paralelo, un negocio de un mercado negro donde se venden la electricidad aprovechando las reglas del juego establecidas por la reforma. Luego vienen los renovables. Oye, ¿cuánto cuesta el aire? Cero. ¿Cuánto cuesta el sol? Cero. Ah, pues mi oferta de costo variable es cero. Por eso decía hace un momento estos mercados nacen en los noventas cuando no había energías renovables. Si yo hago mi oferta de energía renovable cero, pues obviamente tengo prioridad en el despacho bajo este esquema de costos variables. Y luego vienen las tecnologías que ya se hacen una oferta a 30 centavos por una generación muy eficiente de gas, del IE que son nuevas centrales, la ciclo combinado natural de los PIDES que son unos 800 pesos, la carboeléctrica 990 pesos, y así sucesivamente van entrando las diferentes centrales hasta llegar a la más cara que va a respaldar o cubrir la demanda de la energía de ese instante que se está suministrando. Y a esa última central se le dice esta es la central que margina. Y en esta raya roja vemos en la gráfica estamos hablando de 6.5 pesos que es una central de diésel de turbogas abierta que es la más cara que se tiene en el mercado y a todos absolutamente se les va a pagar 6.5 pesos desde el que ofertó cero hasta que el que ofertó los 6.500 pesos. Entonces, ¿qué significa esto? Una magnificación de las ganancias de los renovables más en particular. Esta magnificación de ganancias te hace no preocuparte por la recuperación necesariamente de tus costos fijos. Los costos fijos es donde están totalmente ubicados el financiamiento, están ubicados los créditos, están ubicados en este caso los gasoductos, el pasivo laboral si es que tienes, es el caso de la CFE. Y aquí vemos como una energía limpia, verde, barata, y le pago un costo sucio y caro. Entonces, ¿en qué momento se traslada al usuario este beneficio? Nunca. Es el mercado spot. Y los contratos de largo plazo que no le permiten, que es el 25% de México, que no le permiten a la CFE, su ministro básico, hacer contratos con sus propios generadores. Y la solución es concursar para tener contratos. Hablemos de soluciones. Que no lo obliguen. Por favor, maestra, un minuto y un minuto ingeniero para concluir. Por favor. Sí, la forma en que yo quiero concluir es la siguiente. México es lo que nos tiene que importar. México necesita energía barata, necesita energía limpia, y CFE es débil por razones históricas, porque el gobierno siempre tuvo que actuar de manera distinta y es caro. CFE es caro para generar. CFE tiene muchas fortalezas que no quiere ponderar y no quiere concursar. Tiene problemas específicos en sus contratos con los productores independientes de energía y el régimen de sociedades de autoabastecimiento. sí. ¿Cómo se pueden resolver eso? Están queriendo quemar el bosque por un árbol enfermo. Se pueden uno, renegociar los contratos PIES. Dos, migrar las sociedades de autoabastecimiento con incentivos hacia el mercado de competencia. Y tres, pueden perfectamente bien concursar y sé que van a ganar porque ya ganaron una vez, ingeniero, ya ganaron con geotermia. Yo creo que CFE, o sea, la concepción es mercado mixto, el Estado presente con CFE, presente con un buen regulador, presente con el SENAC y gana el mexicano porque la competencia es benéfica y sí, hay que impulsar mucho el renovable. Bueno, la competencia leal también que es el tema que ya seguiremos discutiendo, si me permiten un minuto también, ingeniero, por favor. Gracias, bueno, pues efectivamente en nuestro caso, digo, es el ideal de todas las personas. En nuestro caso lo que tenemos en el centro es el mexicano. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cuando el interés está en el privado, él interesa hacer negocio, al Estado le interesa llevar bienestar al ciudadano porque ya hoy es un derecho, ya la energía eléctrica no es algo de lujo, ya es una necesidad básica para poder desarrollar tu vida diaria, para que el comercio opere, para que la industria crea empleos y como bien lo decía la maestra, realmente una energía de calidad, ya no una energía constante, ni siquiera que no haya interrupciones, no, de calidad porque hoy estamos robotizados. Entonces, la CFE siempre ha sido responsable en este sentido de suministrar el servicio de energía eléctrica a todos los mexicanos, llevó desde el 38% de los mexicanos que tenían solo energía eléctrica en los 30's, 40's, al 99%, porque a él sí le interesaba electrificar la población más alejada que pudiéramos tener. Entonces, CFE es responsable a través del Estado, es responsable a través de la CFE del bienestar de los mexicanos. Entonces, eso es muy importante. Transición energética, sí, es muy importante. Me gustaría irme a la lámina número 8. Brevemente, por favor. Así, en la lámina número 8 vemos números muy rápidamente las emisiones de gases de efecto en invernadero. China, 27%, Estados Unidos, 13%, la Comunidad Europea, 9%, la India, 7%, Rusia, 4%, 5 países o 5 grupos tienen el 60% de las emisiones del mundo. México tiene el 1.2%. Nos desgarramos las vestiduras porque tenemos que emitir menos contaminación y queremos hacer cambios y queremos hacer un gran esfuerzo de los mexicanos a pagar energía eléctrica a niveles más altos cuando lo que queremos supuestamente es que haya un medio ambiente mejor. No. Lo que queremos es hacer negocio a través de tecnologías aceleradamente y no lo podemos hacer. La adopción de las tecnologías renovables de manera acelerada han afectado a todos los países del mundo. Hoy lo vemos en los precios finales de los usuarios. No han bajado nunca las tarifas. Han subido y en este caso México no lo podemos permitir. Bueno, este fue solo uno de muchos ejercicios similares que tendremos en los medios públicos para dar seguimiento a este parlamento abierto. Gracias, maestra Rosalentí Barrios y gracias también al ingeniero Mario Molina y gracias sobre todo a la audiencia que nos acompañó en este programa especial. Quédese en la cobertura de medios públicos. de medios públicos. Música Gracias por ver el video.